Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan esta clase de vídeos chicos Si os gustan más vídeos de Piggy, ¿vale chicos? Más reacciones a lo que viene siendo la historia Que bueno chicos, para quien no sepáis, ya ha salido Piggy Book 2, ¿vale? Que es la continuación de Piggy, donde tenemos que buscar la cura Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a reaccionar, ¿vale chicos? A una triste historia de Rush Para quien no sepa, Rush en Piggy Book 2 es como un ladrón, ¿vale chicos? Pero ¿qué le llevó a robar cosas? Sabemos que estaba ayudando a Wolfie para, bueno, para el crío que estaba cuidando a Wolfie, ¿vale chicos? Que no sé por qué, sé que empezó con W, creo que se llama William Pero bueno, era un crío, ¿vale chicos? Que estaba ayudando y sabemos que es como un mapache ladrón No sé por qué chicos, a los mapaches siempre se les ponen como ladrones Es algo raro, pero bueno Vamos a ver qué es esto chicos Se lo he dicho antes que nada, no olvidéis reventar el botón de likes Suscribiros Y yo chicos, os voy a hacer de traductor Ok, pone O lo primero que dice es Nada Nada Como que no hay nada que se pueda comer aquí Solo Que mala suerte Ok, vale chicos Vamos a tener que parar mucho Porque claro, lógicamente Esto va bastante rápido Vale Pone como Entonces es una tontería que Que estemos hablando Ok Que siga hablando Dice como Dice como piensa Rush Usa tu cerebro Por bien Como una vez ¿Dónde podría encontrar más Más Como por así decirlo Más alimentos Realmente no es la palabra alimentos Pero es como viandas ¿Vale chicos? Dice Ay no, lo sé Dice Pero podría Encontrar Pero podría tener un problema Por esto Supongo chicos Que aquí es cuando En Piggy Book 2 Aparece como que el tema De que están robando En un supermercado Y eso Pues creo que va por ahí Pone Pone Dice En todo caso Igualmente no puedo Continuar viviendo así Chicos Da penita Tío Es como Es una triste historia posta Y es como Joder Da pena Tío Pobrecillo Ok Dice Como que Que asco De estilo de vida Pues y aquí está Y aquí está Y aquí está El lobo ¿Vale chicos? Que dice Como yendo A algún lugar Rush Dice Willow ¿Cuánto tiempo Llevas estando Aquí? Ok Dice 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 lo suficientemente Como para Es como para haber escuchado Todo Ok Vale chicos Y pone Vale Y como que dice Como que no tiene nada De que arrepentirse Porque bueno Porque está buscando comida Y todo eso Y lógicamente no tiene nada De lo que arrepentirse Ay pobre Que historia más triste Dice Dice Sé que esto es difícil Dice No No lo sabes Tú tienes un hermano Esperando por ti En tu casa Dice Probablemente Viendo la televisión En este momento Y sale una imagen De Bob Esponja ¿Vale chicos? Me parece genial Como lo arma Este chico Yo En otro lado No tengo a nadie En casa Esperándome No chicos Que Es un Es un Muy puta Que sad ¿Vale? Dice No tengo familia Dice ¿Estás seguro Acerca de eso? Dice ¿Cuánto tiempo hace Hace que Que nos conocemos? Y el dice Unos cuantos años Supongo Dice Y eso no significa Nada para ti chicos Está siendo bonita La historia Ahora mismo A de repente Dice Yo soy tu familia Es como Oh A ver Lo siento Willow Dice Pero esto es algo Que tengo que hacer Por Por mi mismo Y dice Oh Rush Y están apenados Y ahí va Al Barger A robar Chicos Está 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 Tiger Ok Dice como Que porque tenía Que trabajar También esta noche Y como que Como que Que no entiende Por qué está Teniendo que Trabajarse Está todo vacío Y ahí va Rush Dice Y lo pienso seriamente Estamos completamente Full de todo Tantas hamburguesas Y todo Ok Y ahí va Y ahí está Rush Chicos Que le va Que le va a robar Literalmente Es como que Le va a robar Que dice Eh Eh Desafortunadamente Eh Eh Como que Tiene que reducir Como su cartera Vale chicos Y por Y él dice Manos arriba Dice ¿Qué? Dice Vamos a hacer esto simple Y tú nos Saldrás herido Ok Dice como que No hay nada En la Como que No hay Le está explicando Como que No hay nada En lo que viene siendo En la caja registradora Porque está siendo Una época muy mala Supongo que es por Todo el tema De cuando está infectado Y a él dice Que le da igual El dinero Ok Que está aquí Por la comida Dice La comida La comida Detrás mía Ok Y está pensando Dice Esto Tiene que ser Algún tipo De De broma Y dice Dice Rápido Antes de que Te golpees Con la barra Ok Supongo que El tigre Se lo va a dar Todo Dice Señor ¿Qué? Dice ¿Qué es lo que Vas a hacer Exactamente Con toda Esta comida Y con todas Estas hamburguesas Y con todas Estas patatas Chicos Creo que Se lo va a dar Tipo Que le va a decir Algo así Como No hace falta Que me amenaces Ni nada Si tienes hambre Te lo doy Y es como Ok Vamos a ver Dice Dice No tienes Ni siquiera Una bolsa Solo Una Como una barra Y dice Como que Como que Que lo único Que quería Era comida Y literalmente La 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 Como que La Como que La La Una hamburguesa Y bueno Chicos Continúa Ahí Hablando De Y como Que Como que Dice Como que Se le puede Considerar Como una Victoria Al hecho De que Haya Conseguido Algo Para Comer Supongo Que Todos estos Acontecimientos Chicos Se están Dando En medio De lo que Viene siendo Piggy Book Uno Uno Vale Chicos Onda Que Empieza A Haber Desapariciones Que Empiezan A Haber Cosas Así Raros Y pone Ok Y Willow Está En casa Y dice Seriamente ¿Quién Duerme Así? Bueno Si Chicos Está Duermiendo De una Forma Rara Ok Dice Como que Como que Los dibujos Se están Volviendo Cada vez Más Raros Día A Día Y Es Como A Ver A ver Bob Esponja Eran Curiosos Dice Como que Como que Tenga Que Como que Tiene Que Tener Cuidado De Ella Ok Dice Vale Tengo La Bolsa Conmigo Este Tiempo Y Como que No Como que No Puede Como que Dice Como que No Como que No Puede Fallar Y Está Y Como A Una Estación De Gasolina Y Otra Persona Que Se Que Que Se Otro 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 Por Así Decirlo Apestoso Día En Mi Si Tigre Está Haciendo Bien El Trabajo Ok Es Como que Lo único que busque es comida Dice Ok Ok Y le está Y chicos Es una guerra Literalmente se ha formado una guerra De repente El iba con una crowbar Y el otro ha sacado un rifle Y dice Como que Como que Que crees que puede rondar por aquí Dice Dice Como Como que Como que Si no se ha dado cuenta Como que tienen cámaras Cámaras de seguridad Para un criminal Como él Como un Sí Dice Como que Como que Se gire Dice Me has escuchado Y como que Se gire Ok Y Wolfie Le está ayudando Ok Ahora mismo Chicos Literalmente Literalmente Le está como ayudando Ok Dice Dice Willow Que estás haciendo aquí No lo entiendo Ok Chicos La historia se está volviendo extraña Dice Dice Tengo que Eh Tengo que mirar por mi familia Como que Le considera ya familia A A lo que viene siendo Rush Chicos La historia está Está bonita Onda Es una historia de hermandad De los robos No chicos Robar es malo Obviamente Pero Pero Vamos a ver como se desarrolla Todo esto Me hace gracia chicos Que fijaos Que han agarrado bolsas de papas Y le han pegado el logotipo Excepto las leyes Que las leyes Le han agarrado Así como ha venido Y han puesto el logo Vale chicos Todos han agarrado Tipo Hay doritos Hay chetos Tipo Tienen de todo Ok Incluso Eh Hay comida Vale chicos Ok Dice que Bueno Que tú lo entenderás Algún día Eh Eh Todo esto De porque Este le está ayudando Y le está dando las gracias Tipo Gracias por Por aceptarme Y dice Y si Vamos fuera de aquí Ok Por ahora Willow estaba ayudando Así que supongo Que esto es parte De porque Como Como habéis visto En el episodio 1 De Piggy Estamos buscando a Willow También Por supuesto Robo Vale chicos Y aquí es como que Te lo explica Dice And the wolf name Is Willow Ok Dice Le está diciendo esto Al detective Chicos Y el detective Somos nosotros También es Doggy En lo que viene siendo Piggy Book 2 Vale chicos Así que es como que La El gato No sé como se llama El gato Vale chicos Nos está delatando Vale Y ahí es cuando Empieza Piggy Book 2 Justamente en ese momento Cuando ya saben Quien es Willow Y cuando Que le está buscando Y está Rush Por ahí también Ok Ok Esto tiene sentido Ok Bueno chicos Este es el personaje Del chico Que dice Dice Ok Me has dado Un montón de información Y como que Tienen que Estar siguiendo Esta información Dice Que la información De Tigri También será Eh Eh Que Que la información De Tigri También es buena Y dice Me siento Bien De que Tigri Este bien Vale De que no le haya pasado nada Por si le han robado algo Y espero que Esos dos Sean finalmente Arrestados Y dice Don't worry Y el PD Es decir La policía de ese lugar Hará todo lo que pueda Sea posible Para 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 Encontrarlos Y Y arrestarlos Finalmente Vale chicos Porque supongo que es para Arrestarlos Finalmente Y aquí es cuando aparece El otro personaje Que es el hermano Que dice de repente Willow Como donde estas Tengo que decir chicos Que como principio Esta muy bien hecho Chicos Esta muy bien hecho La historia es re triste Pero esta muy 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 bien hecha Pero os digo gente Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvides de reventar El botón de like Que os suscribís Tanto a mi canal Como al canal de Ventamen Chicos Muy importante Que encontréis en la descripción Y os digo que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto